El trabajo es ordenador de la vida y de la familia, y hoy vemos que el trabajo cae como dominó. Trabajadores formales del Estado fueron despedidos y no encuentran empleo. Muchas personas de nuestros barrios populares vivían de obras de la construcción o de changas que ya no existen. Muchos trabajadores de cooperativas dadas de baja han caído en la indigencia. Grandes empresas dejan trabajadores afuera o se frenan por la recesión, y muchos eligen irse del país. A los vecinos y las familias de nuestros barrios los invade la angustia por el poco alentador panorama para conseguir trabajo. Y desde nuestra misión pastoral detectamos la necesidad urgente de unirnos como sociedad para que la cuestión laboral sea una prioridad, y más en este momento. Nadie puede sentirse ajeno a esto que afecta a gran parte de nuestro pueblo, especialmente los cada vez más pobres. La economía no se pone en marcha nuevamente solo para acomodar los grandes números de la macroeconomía. Eso es lo que en estos momentos interesa, dar una imagen hacia afuera de que los macronúmeros y que la macroeconomía funciona muy bien, pero de hecho lo que no aparece es el hambre del pueblo. Sabiendo que venimos arrastrando este problema desde hace tiempo y viendo que no se mejora, alentamos a los que gobiernan en las distintas jurisdicciones, a los empresarios y a los diferentes actores sociales, a que unidos busquemos consenso para dar pasos positivos en favor de nuestros hermanos desempleados. Y ahí decimos que San Galletano reciba el agradecimiento de los que tienen trabajo digno e interceda por los que no lo tienen. Yo creo que hoy en la fiesta de San Galletano es de meternos en la figura del santo y descubrir esa gran humanidad, en esa capacidad de compartir, pero también en esa capacidad de entregar a los demás, porque estuvo al servicio de los más pobres, estuvo al servicio incluso de los leprosos, estuvo al servicio de aquellos que más lo necesitaban. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que encontrar la clave para transformar la realidad en la que hoy estamos viviendo. Hoy tenemos que recuperar esas actitudes que nos lleven a ser sensibles ante la realidad del otro, ante la realidad del sufrimiento, de necesidad y de dolor del otro, y poner todo ese potencial que yo tengo, ponerlo al servicio de los demás, ponerlo al servicio de una sociedad más justa, ponerlo al servicio de una Argentina para todos y de todos, ponerlo al servicio de esta sociedad que todos en el fondo de nuestro corazón anhelamos, una sociedad más justa, una sociedad más transparente, una sociedad más inclusiva, una sociedad donde haya pan, trabajo y techo para todos.